Bien, entonces, ¿cómo vamos a definirlo a la hemorragia digestiva baja? Indicamos, decimos de que se trata de un sangrado intraluminal producido por una lesión situada distalmente al ligamento de 3. Entonces, desde el ligamento de 3 hasta el orificio anal, sin sangre en la luz, estamos hablando de hemorragia digestiva baja. ¿Y cuál es la etiología? La etiología, fíjense acá, tenemos un segmento de intestino delgado que tiene una coloración oscura en relación al gesto. Entonces, probablemente acá haya sangre o los vasos están lesionados. Entonces, la etiología incluye todas las lesiones de intestino delgado de colon y del gesto que sean susceptibles de producir hemorragia. Estaríamos hablando de todas las patologías que van a producir hemorragia, ¿no es cierto? De estir un divertículo de meque, cáncer, enfermedad diverticular, poli, pues todo eso lo vamos a hacer. Bien, en cuanto a la epidemiología. La hemorragia digestiva baja es una causa frecuente de admisión hospitalaria. La incidencia anual es de 20 a 30 por 100 mil habitantes. ¿Qué quiere decir? En Potosí más o menos tenemos 150 mil habitantes, ¿no es cierto? Y cada año tenemos que atender unos 20 o 30 casos con hemorragia digestiva baja. Felizmente en nuestro medio no vemos eso, ¿ya? De vez en cuando a veces atendemos una hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Bien. La prevalencia aumenta desde los 20 a los 80 años. ¿Por qué aumenta la prevalencia? A medida que va aumentando la edad, pasando la edad, entonces, el paciente va a presentar, ¿qué cosa? Divertículos, pólipos, cáncer, ¿no es cierto? Entonces, por eso existe hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Está asociada muy frecuentemente a la diverticulosis y a las angiodisplasias. ¿Esto en qué porcentaje más o menos? Un 40 a 50 por ciento. ¿Ya? Y esto un 30 a 35 por ciento las angiodisplasias. Entonces, si tenemos una hemorragia digestiva baja, ya podemos estar pensando, ah, probablemente sea una enfermedad diverticular, ¿no es cierto? O angiodisplasias. ¿Eso por qué? Voy a hacer hincapié y reiterativo en esto. Porque ese concepto básico nos va a orientar para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Bien. La edad media de presentación está entre los 65 años. Fíjense esto. 80 por ciento de los casos cesa en forma espontánea. Entonces, no hay por qué asustarse, excepto de que la hemorragia digestiva baja sea muy, muy importante. Y eso sí es difícil de manejarlo porque estaríamos enfrentando, ¿qué cosa? Un choque hipo, ¿no es cierto? Con toda la clínica síndrome y sintomatología que trae el síndrome hipo-bolem. ¿Sí? En ese caso. Pero, si el sangrado es más o menos aceptable, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Hay que basarnos en esto. Esto es medicina basada en la evidencia, ¿no es cierto? Entonces esperemos un poco antes de querer operar al paciente De 2 al 15% de las hemorragias digestivas bajas También está relacionado con la hemorragia digestiva alta Por ejemplo, acá tenemos que hacer un diagnóstico diferencial ¿Y cómo haríamos eso? Al paciente le colocamos onda nasogástrica Hacemos lavado gástrico Y si no existe sangrado, no hay una hemorragia digestiva alta Entonces no hay sangre y sale bilis Entonces no hay hemorragia digestiva alta Estamos haciendo diagnóstico diferencial Solamente con esos datos Y la mortalidad varía del 2 al 4% En los pacientes que presentan esta patología Ahora nos vamos a referir a la etiología en relación con la edad Es fundamental agruparlos en grupos etarios Porque eso a la larga nos va a ayudar para hacer el diagnóstico Repito otra vez Entonces en este grupo etario En lactantes y niños Vamos a tener como causa de una hemorragia digestiva baja El divertículo de Becker Acá lo ven ustedes, ¿no es cierto? Tenemos ahí el intestino y el divertículo Pólicos Generalmente los pacientes a veces sangran y no sabemos qué es Ah, es por la diarrea, tal vez, ¿no es cierto? Pero hay que pensar en pólipos, en colitis ulcerosa o en duplicaciones intestinales Esto jamás lo pensamos Porque tal vez no hemos visto muchos pacientes con esa patología ¿No es cierto? Pero jamás lo pensamos Próximo En adolescentes y adultos Hay que pensar también en el divertículo de Becker En la enfermedad inflamatoria intestinal O sea, en una colitis y en la enfermedad de Crohn Felizmente digo también que no hay muchos pacientes que pulsan con esta patología en nuestro medio Excepcionalmente alguna vez vemos Pero son muy raros Pólicos De las gestasias Politis infecciosa Hemorroides Úlcera cestal Y fisura anal Entonces en este grupo etario Hay que pensar en todas estas patologías Que probablemente podían producir hemorragia digestiva baja Hasta los 60 años Acá vemos una imagen ¿No es cierto? Entonces estamos hablando ¿De qué? De pólitos ¿Sí? Entonces en este grupo etario ¿Qué patologías pueden producir hemorragia? La enfermedad diverticular La enfermedad inflamatoria intestinal Otra vez ¿No es cierto? La colitis ulcerosa Y la enfermedad de Crohn Los pólitos Como en este caso Y malformaciones arteriovenosas congénitas Próximo En mayores de 60 años Acá tenemos una pieza de intestino grueso Y tenemos acá Proliferación de tejido ¿No es cierto? Estamos frente a un cáncer ¿No? Puede ser colorectal Entonces en estos pacientes hay que pensar En displaces vasculares Diverticulosis Cáncer de colo O proctitis por irradiación Próximo ¿Cuál es el origen de la hemorragia digestiva baja? O sea Se deben a qué? A causas mecánicas Como la enfermedad diverticular Causas sistémicas ¿Cuáles? Disclases sanguíneas Colagenopatía Síndrome urémico Anomalías congénitas Como el divertículo de Mekio Causas inflamatorias Acá todos los procesos Que producen Todas las patologías Que cruzan con un proceso infeccioso Así tenemos La colitis ulcerosa La diverticulitis Enfermedad de Crohn Tuberculosis intestinal Enterocolitis por radiación Enterocolitis infecciosa Enterocolitis tóxica Todo el grupo Que produce Proceso infeccioso En esa región ¿No es cierto? Las causas neoplásticas Cáncer de colo Pólicos Leumiomas Sarcomas Lipomas O metástasis Generalmente De los melanomas ¿Ya? Y las causas vasculares Hemorroides Angiodisplasias Trombosis mesentérica De la gestasia hemorrágica Pístula orto-doadenal Y el aneurisma orto A orto Esto tampoco lo pensamos jamás ¿No es cierto? Entonces Cuando revisamos la literatura Ah Nunca hemos pensado En un aneurisma a orto Bien ¿Cuál es la clínica? Si estamos hablando De una hemorragia digestiva Baja Entonces tenemos que hablar Del sangrado Pero ¿Qué características Tiene este sangrado? Y esto nos va a orientar También para Poder realizar el diagnóstico ¿Ya? Entonces ¿Cuándo llamamos el toragia? Cuando existe emisión De sangre roja Brillante por el recto Y el ángulo ¿En qué podemos pensar? Si es una sangre Sutilante Un hemorroides Tal vez ¿No? O una fisura ¿Qué es la hematoquesa? Es la emisión de sangre Mezclada con heces No digeridas De color rojo Minoso ¿Bien? ¿Ya? Y la melena Es la emisión de sangre En las heces De color negro Alquitranado Pastosa Y mal oliente No hay heces Que huelen bien Casi la mayoría Siempre Tiene mal olor Bien Factores que determinan El aspecto de las heces Durante una hemorragia digestiva Baja Esto también es importante ¿Ya? Entonces La velocidad del tránsito intestinal Supongamos que Está cruzando con una diasea Entonces Tal vez no lleguemos a ver Una melena ¿Si? Vamos a ver seguramente Una hematoquesia ¿Ya? Volumen de exabasación sanguínea Esto ¿Qué cantidad de sangre está saliendo? ¿Con qué características? ¿No es cierto? ¿No? Entonces Si es rápida La del sangrado Igual Vamos a decir Que este paciente Probablemente Va a requerir Transfusiones sanguíneas ¿No? Paquetes peculares ¿Ya? Y la acción de las bacterias Mediante sus sistemas enzimáticos También nos da Las características de esto ¿No? Generalmente La melena Ya es resultado de ¿Qué quiere decir eso? Que La sangre ha estado Un tiempo Más o menos Importante Para que pueda Tener Todas estas características ¿No es cierto? El color negro Despastosa Y el olor característico ¿No es cierto? Bien No solamente Todos los pacientes Que tienen Hemorragia digestiva Este Baja Van a Cursar solamente Con hemorragia Si no también Se acompaña ¿De qué? De dolor abdominal ¿No? ¿Qué patologías Cursan Aparte de la hemorragia digestiva Baja Con dolor abdominal? Entonces tenemos A la isquemia intestinal A la diverticulitis La enfermedad inflamatoria intestinal Rotura de aneurisma Aorte O las hemorragias Que cursan Sin dolor Entonces La diverticulosis Las angiodisplasias Las hemorroides ¿No? El divertículo Deméctrico De patologías De Cursan Con diárea ¿No? Acá tenemos La enfermedad inflamatoria intestinal Otra vez La colitis infecciosa Fíjense acá Producida ¿Por qué? Por la salmonella Por la chelichia coli Por el Campilobacter De juni Por las del cine Entonces También esto Nos sirve Para hacer Diagnósticos diferenciados ¿Ya? Cuando existe Dolor de estado Entonces Cuando existe Fisuras anales Y a veces Las hemorroides Pero complicadas ¿Ya? Las hemorroides Estormosadas Por distensión Del vaso Entonces Eso duele ¿Ya? Y Si los pacientes Defieren Extreñimiento Incursan con un síndrome Anémico Crónico ¿No? O agudo Podemos pensar En neoplasias ¿Cuáles son las formas De representación De la hemorragia digestiva ¿Ya? El sangrado oculto El sangrado lento Y el sangrado rápido Por ejemplo El sangrado oculto No Este El paciente Ni siquiera ha pensado Que tiene una patología ¿No es cierto? A veces cuando Se realiza algún examen Un coproparasitológico O algo Entonces se diagnostica ¿No es cierto? ¿Cómo? Demostrando que hay Sangre en las heces ¿Ya? El sangrado lento Eso sí ya es visible ¿No? Ya lo podemos El paciente ya lo percibe O Cuando nosotros Hacemos la revisión También observamos Y el sangrado rápido Entonces El paciente Tiene un compromiso De su estado general Tiene una Ya descompensación Hemodinámica ¿No es cierto? Está inestable El paciente En base a esto Y a la clínica Nos vamos a tener Dos tipos de pacientes El primer grupo ¿Ya? Los pacientes Que Están Que presentan Hemorragia digestiva Baja Pero sin Estabilidad Hemodinámica O sea Estos son los pacientes En los cuales Podemos Tenemos tiempo Y podemos Realizar todo tipo De estudios ¿No es cierto? Entonces No tenemos Mucho apuro ¿Si? Y este otro grupo Que cursa Con inestabilidad Hemodinámica Estos pacientes Son de cuidado No podemos estar Solicitando Exámenes complementarios Antes de solicitar Exámenes complementarios Seguramente Vamos a Realizar maniobras Desde animación ¿Cierto? Eso Seguramente No habrá Nulado Dieciséis Dieciocho Para pasar fluidos ¿No? Que lo vamos a describir En los próximos Bien ¿Cómo hacemos El diagnóstico? El diagnóstico Lo hacemos En base A un adecuado Interrogatorio ¿Ya? A la consideración También De esas patologías De acuerdo A las edades ¿Cierto? ¿Ya? Y a la exploración Física Con la estimación De la pérdida De sanguínea Con los exámenes De laboratorio Y los exámenes Complementarios En el interrogatorio ¿Qué tenemos que hacer? Una historia Clínica Detallada Tiempo de evolución Características Del sangrado Si hay dolor Si hay exceñimiento Si hay diánsito Todas esas cosas ¿Cierto? ¿Ya? También Las características Macroscópicas De la pérdida Sanguínea Otra vez Echamos Ah, melena Sematoquesia Proposaje Todo eso ¿Si? Antecedentes De enfermedades Graves ¿No? O patologías Agregadas Por ejemplo Los signos vitales Es importante La exploración Detallada De la sección Anosital ¿No es cierto? La simetría Asimetría Todo el doctor Gallardo Un poquito Ya nos ha mostrado Esto ¿No es cierto? En un absceso Vamos a tener Detra De paracerse ¿No es cierto? Humor Dolor Calor Todo eso Vamos a ver Y si tocamos Hay calor ¿No es cierto? El tacto Rectal Es fundamental A veces Solamente Se trata De una hemorroides Interna Sangrante ¿No es cierto? Por ahí tocamos Y vemos Ah no esto es sangre Esutilante ¿No? El origen De este sangrado Está cerca ¿Si? O vemos Contenido intestinal Pastoso Pero Con sangre ¿No? Una melena Y dicen Ah no no Esto tiene que ser Desde mucho De unos días Y la hemorragia Tiene que estar Más encima ¿No es cierto? Bien ¿Qué exámenes De laboratorio? Vamos a pedir Esto Todo El laboratorio Que cualquier paciente ¿No es cierto? Tiene que tener En el momento Del ingreso Esto es importante Para tomar Los recaudos Que corresponden ¿No es cierto? Bien En cuanto a la Anoscopía ¿Para qué nos sirve La anoscopía? Nos sirve Nos permite La visualización Completa Del canal Anar Pero estamos Hablando solamente Del canal Anar Que más o menos ¿Cuánto es? Unos 10 centimos ¿No? Tal vez menos Entonces ¿Qué nos va a diagnosticar La ¿Qué patologías Nos va a diagnosticar La anoscopía? Hemorroides Fisuras Estenosis Neoplasias ¿No? Del margen anal O fístoles Toda patología Casi Del orificio Anar ¿No es cierto? Entonces Eso La anoscopía Para eso Nos puede servir La rectosigmoidoscopía Y la fibrosigmoidoscopía Nos permite explorar ¿Qué cosas? Desde el recto La unión rectosigmoideal Y todo el colon izquierdo Acá seguramente Vamos a encontrar De acuerdo a las A las patologías ¿No es cierto? ¿Qué cosas? Podemos encontrar Pólipos Divertículos O cáncer Colo Conectado ¿No es cierto? Vamos El colon Por enema Fíjense acá El colon Contrastado El estudio Contrastado De colon ¿No es cierto? Y acá tenemos Una muestra Y también acá Ese es el signo De la manzana Mordida ¿No es cierto? Estamos frente A un cáncer De colon ¿Si? Ese es Entonces Con este colon Por enema Se puede llegar A un diagnóstico Este examen Complementario Ya en otros Países Está Selegado ¿Ya? Por otros Exámenes Complementarios Casi hacen Prácticamente Casi ya no lo Utilizan Sin embargo En nuestro medio Nos puede dar El diagnóstico ¿De qué? De pólipos Divertículos O cáncer ¿Si? ¿Ya? Está indicado A un enfermo Con sangrado Activo Excepto En una Hemorragia Digestiva Baja Masiva Y Nos permite ¿Qué cosa? La colonoscopía Nos permite Realizar Tratamiento Como en este caso Por ejemplo ¿No es cierto? Está sangrando acá Y Seguramente Se puede Utilizar Algunas sustancias Esclerosantes ¿No es cierto? Se puede coagular Se puede Realizar La polipectomía O toma de biopsias También Esto Para esto nos sirve ¿Qué cosa? La colonoscopía La angiografía Es útil En hemorragia masiva Localiza En un 50 60% El sitio Del sangrado Permite la infusión También de sustancias Vasoconstrictoras Como la vasopresina Permite la Embolización Selectiva De las De las Arterias Que sigan Cierto Trayecto Del intestino Se requiere Una pérdida De sangre De 0.5 Mililitros Por minuto Para localizar El sitio Del sangrado Fíjense Ni un centímetro ¿No es cierto? La gamografía Con Eritros O globulos rojos Marcados Con tecnesio 99 Detecta La extravasación Y concentración De radiofármacos En hemorragias Activas Menores ¿No? Tiene una sensibilidad 10 veces mayor Que la Angiografía Y detecta Hemorragias Del 0.05 Mililitros Por Minuto Perdón Bueno Pero Antes Bueno Ya nos lo ha pasado Esto El estudio Con videocápsulas Se utiliza Generalmente Para hacer Un diagnóstico De intestino Delgado ¿En qué consiste Esto? Es un Es el resultado De la De la alta Tecnología De nuestros Tiempos Entonces El paciente Inquiere Traga Una cápsula Ya Y eso A medida Que va viajando Por el intestino Ya Desde esófago Estómago Duodeno E intestino Delgado Nos va a dar Las características De la mucosa Ya Y nos puede Determinar El lugar Del sangrado Pero ¿Cuáles son Las desventajas? Ya No podemos Hacer No podemos Tomar Dios No podemos Hacer No nos sirve Como un Método De diagnóstico Terapeuta No podemos Hacer Hemostasia Del vaso Que está Sangrante No podemos Esquilerosar Todo eso ¿No es cierto? Próximo Bien Tenemos que Tenemos que hacer Todo eso Otra vez Nada por El control De signos vitales La sonda Nasogástica Es importante ¿No es cierto? Nos puede servir Para hacer Un diagnóstico Diferencial De una Hemorragia digestiva Alta Y una Hemorragia digestiva Baja ¿Si? La sonda Vesical ¿Para qué Nos sirve? Para monitorizar ¿No es cierto? ¿Qué cosa? La administración De fluidos Puede ser ¿No? O evitar La insuficiencia Renal aguda Si nosotros No administramos Adecuadamente Fluidos Entonces El paciente Hace insuficiencia Presenal Entonces Hay que monitorizar Y hay que monitorizar La diuresis Horaria ¿No es cierto? Bien Si el paciente Está muy descompensado Está sudoroso Pálido Taticado ¿No es cierto? Entonces Vamos a tener que Reanimarlo ¿Con la administración De qué? De cristaloides Tal vez Queloides O transfusiones ¿Si? Entonces Dependiendo De cómo Está el paciente Nos da Este Varias Vamos a tener Que tomar Varias Productos ¿No es cierto? O por ahí El paciente Está muy inestable Entonces ya no Estará en sala Estará tal vez En terapia intensiva ¿No es cierto? O llamando A endoscopista Rápido Para que Si nos puede ayudar ¿No? Para hacer una Colomoscopía ¿No es cierto? Este Bueno Y en cuanto Al tratamiento Quilúrgico Tiene sus Indicaciones Ya Determinadas ¿Cuándo se hace Una Este Una Lamparotomía? ¿No? Cuando hay una Hemorragia digestiva Baja No localizada Pero acá Empiezan Nuestros problemas Entonces El El colega O los colegas Nos dicen No, tienes que operarlo A este paciente Pero que cosa Vamos a operar Si no tenemos Diagnóstico Vamos a tener Que abrir Desde el ángulo De tres Hasta Hasta el orificio Al lado Son ocho metros Nueve metros Y medio ¿Cierto? Entonces Acá ¿Qué hacía? ¿O qué está Descrito? Esto es una Este es una Maniobra ya Después de hacer Una laparotomía ¿Qué cosa? Más o menos De acuerdo a Orientación El análisis De las patologías Por edad Todo eso Entonces Decimos Bueno Por estas características A ver La enfermedad Diverticular Se localiza Con mayor frecuencia En En el lado izquierdo Pero Los del lado derecho Sangran Nos está orientando Solamente Esa Esa Discusión Podemos decir Entonces Entramos En el Colon derecho Se abre el colon derecho Y se pasa ¿Qué cosa? Un endoscopio Se va viendo Revisando No hay Este Descartamos eso Entonces Iremos a otro segmento Entonces Esa es una medida Desesperante ¿No? Por ahí Tenemos varios Orificios ¿No? Y por donde Exploramos Hasta encontrar El sitio Y si no A ciegas Hacer una Hemicolectomía Izquierda Una hemicolectomía Derecha O todo el colon Es difícil Manejarlo Posteriormente ¿No es cierto? Ya Cuando El paciente Ha recibido Este Mayor a 6 Unidades De Transfusión En 24 horas O cuando Se ha administrado Mayor a 10 Unidades En total Ya O cuando Existe Recurrencia De 3 O más Episodios De una Misma Fuente Entonces Estas son Algunas De las Indicaciones Del tratamiento Quirúrgico O de la Laparotomía Cuando Decimos Laparotomía Estamos Entrando A ver Que cosa De que Se trata Porque no Tenemos Diagnóstico Próximo Bien Ya Entonces El tratamiento Quirúrgico Depende De que? De la Ideología ¿No es cierto? Se puede hacer Una colectomía Total Colectomía Subtotal Si hemos Diagnosticado De que se trata De un Divertículo De Mecker Entonces Trataremos Específicamente El divertículo De Mecker Si hemos Diagnosticado Un pólipo Haremos La Polipentomía ¿No? Entonces Si es una enfermedad Diverticular Haremos la Colectomía Derecha O izquierda Colectomía Izquierda Fíjense acá Aquí está Sangrado Aquí tenemos Un hemorragio Digestivo Baja Ya es Clerosado Y ha quedado así ¿Si? Acá Un pólipo ¿No es cierto? Por vía Endoscópica Se está haciendo La resección O por vía Abierta Pero Cuando tenemos El diagnóstico Que A veces Es difícil De hacer Un diagnóstico De hemorragia Digestiva Baja Próximo Bien Esto es lo que Se tiene que hacer ¿No es cierto? Esto es un Arcorritmo Pero del paciente Con hemorragia Digestiva Baja ¿Ya? Todo esto Lo que tenemos que hacer ¿No? Hacemos un diagnóstico Síndromico ¿No? Hacemos la evaluación Pronóstica Y la reanimación Del paciente Aspiración Asogástica Y endoscopía Alta precoce Para hacer Diagnóstico Diferencial Si es negativa Colonoscopía Precoce ¿No es cierto? Entonces la colonoscopía Entonces la colonoscopía Puede ser Diagnóstica ¿Ya? Y si hacemos El diagnóstico Entonces iniciaremos O realizaremos El tratamiento Adecuado Si la colonoscopía Precoce Es negativa Entonces Tenemos que seguir Investigando ¿No es cierto? Y ver si es Una hemorragia Digestiva Limitada Si es Entonces Debemos hacer Un estudio Del intestino Delgado Si es limitado ¿No? Y si no Entonces Pasamos a otro Tipo de estudios Ahora Si la colonoscopía Precoce ¿No? No es Realizable Por la gravedad De la hemorragia Entonces utilizamos Estos medios De diagnóstico La anteriografía Y la gamografía Con tecnesio 99 ¿No es cierto? Bien Esto nos va Es probable Que nos den diagnóstico Hacemos el tratamiento Adecuado No nos den diagnóstico Entonces Aplicamos los criterios De cirugía De urgencia Acá Esto termina En una laparotomía Diagnóstica Y tal vez Terapéutica Y a veces No se encuentra En la causa Tóxica Y como siempre Tenemos que tener Alguien que nos ayude Ya hemos indicado Que tenemos que Primero Diagnosticar ¿Dónde? En los Nueve metros Y medio De intestino Tenemos que Determinar El origen De qué Y el sangrado ¿No es cierto? Si no logramos eso No nos va a ayudar Nuestro sangro ¿No es cierto? Proceso Bien